Para el exmandatario Víctor Manuel Tinoco Rubí, el PRI, su partido, ha entrado en reestructura al darle apertura a un ciudadano que nunca ha militado en ningún partido político para que sea su candidato a la presidencia de la República como José Antonio Mínez. Sin embargo, si él pierde la elección, el revolucionario institucional deberá continuar su rumbo a la rectificación y renovación de muchas cosas. Gane o pierda Mínez, dijo, el cambio se tiene que dar en el partido es una necesidad y lo ha dicho el propio presidente Enrique Peña Nieto. Sin descalificar las encuestas y menos vaticinar una derrota del abanderado tricolor, el exmandatario michoacano dijo que la elección se definirá el 1 de julio con el voto de los aún indecisos e incluso de los abstencionistas que son, dijo, un porcentaje considerable y será necesario que hagan la reflexión clara y sensata de quién es el candidato que de verdad está haciendo propuestas, pues no se trata de inculcar miedo ni de decir que va a ocurrir una catástrofe, descartó, sino de que el elector reflexione quién de los candidatos tiene la legitimidad, las propuestas y la experiencia. Ponderó la trayectoria limpia de Míd y dijo que se requiere un cambio en el país. Y en esta entrevista exclusiva que concedió para Respuesta y Vox FM, evitó Tino Corrubí responder si la posible derrota electoral del PRI le significará una caída severa como fuerza política, pero insistió que el famoso voto útil no se va a dar por una desesperación, sino que se definirá todo el día de la elección a pesar de las encuestas. Sobre la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura independiente consideró que fue una decisión inteligente y muy madura, pues la calificó también de una mujer con madurez y liderazgo, pero que no tenía otra alternativa. Teresa de la Torre, Respuesta.